Como bueno calificó el secretario del Interior del Atlántico los resultados que dejan los múltiples eventos de carnaval en el departamento, mostrando un mejor comportamiento que el año anterior. En Riñas hay una reducción del 11%, en lesiones personales del 16% y no tuvimos homicidios este año, en el pasado tuvimos uno. Y en el área motor puritana también hubo una reducción importante en homicidios y en Riñas. Manifestó que aunque en Semana Santa la presión de visitantes es mucho menor, se establecerá un plan de contingencia acorde a la época. Todos los eventos de Semana Santa tendrán un plan de contingencia que haremos hacia la próxima semana. Estamos saliendo apenas del balance carnaval y esperemos en la otra semana ya estar mirando los temas de Semana Santa. Polo destacó el comportamiento de los atlanticenses durante las fiestas carnes dolendas y espera que para Semana Santa sea igual o mucho mejor.